qué grande nueva adquisición para la estancia qué linda o ver a rosilla tres años son tres años la va a tener cuando mucho pues la va a vender porque después va a pasar a ser no sé por qué magistralmente va a pasar a ser de cuantos si quieren ver cómo hice para probarla para comprarla del tips de cómo comprar nada te pinta el negocio y sacrificar el cencerro está callado no sale a alegrar distancia porque le vendió a la estancia la yegua para la manada vendiste la madrina la que iba a manzar para la manada y tenía esta de andar así que ahora vienen las pruebas la probamos y todavía el nombre la tormenta o la estamos probando y se empezó a venir una tormenta así le digo vamos no que se viene una tormenta así que le quedó la tormenta la tormenta muy linda yegua muy linda cabeza linda forma anchita no es buena ponele pero si es nueva lengua sana si no si es nueva la lengua sanita los ojos sanos las manos sanas patas sanas 10 años tiene un poquito gorda de más por ahí pero ya no bueno pero vos no te está vendiendo si te vendes al kilo gana una fortuna nada pero está sanita ahora que probar que tal tal bicharraco es yo la anduve ese día si para probarla el día que la compraste pero bueno ahora vamos ahora vamos a ver trabajando si sirve o no sirve hay que agarrar unos animales y todo ah pará que así que pasó si si la anduvo la anduvo probando no resangue resangue vos que estás haciendo estoy rasqueteando rasqueteando a yegua seguí seguí no te quiero interrumpir no quiero tu opinión que te parece a yo como tu padre y la acabo de ver el fin la no sé pero como va a ser para negociarla ya veo que se me lastima la yegua y ahí se viene el cambio ¿cómo se viene el cambio? no, no, cambio no tiene que negociar no me va a querer encajar la calandra que está lastimada ahora por esta que está sana no, no, ni la vendo por ahora todavía no todavía no, primero tenés que ver como anda no dentro de unos dos años capaz no, qué dos años, tenés que ver como anda sos pirata eh está ensillando el tipo para ensillarla mirá eh mirá, mostrá para que tengo pasada por atrás del culo de la manchita para que me apoyo en la manchita todo mal riendo a tirar en el suelo manchita no te me vas a correr que me caigo no hay que hacer eso con una yegua que uno no conoce pero bueno bien, bien, bien se está portando si dispara la hecha al curral y la agarra la bomba sincha bien sinchada que sirve o no sirve y no, lógico no hay mitades la manchita tiene ganas de pelearla la manchita es peleadora es camorrera manchita ya que la vi cuando estábamos entrando que es camorrera y ella es capanga acá manchita portate bien portate bien porque te vas a enganchar el sulky y vuelta vamos a ver como termina en silla bueno, llegó la hora de que se te cruce la otra yegua dale vos dale, a ver la va a montar? esta es así la prueba del buscón no me diga nada siempre esto me toca a mi esa alpargata sin media los tabanos sabés que fiestas se están planeando hacer yo tengo una media pero tengo un calor y hace calor ya estoy arriba no, no hice nada pero cierra macita si no, no la compra muy linda yegua si señora agarra para va a hacer unas pruebas nervios tiene nerviosa eh mucho ya la vi si el día que la probé ahora hay que ver si con esto nervios sirve o no sirve para nada lógico bueno se viene la de aquí la prueba hay que ir y probarla hacer un ternero algo hay que hacer para que yo tiemblo mucho si no se ve tiemblo vamos a ver el coso le vamos a mandar saludos al amigo bruno que ayer tuvimos mandándonos unos mensajes bruno fiel 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 eh si y comenta los videos de nuestra cocina comenta los videos de mdcutin siempre buena onda hay mucha gente que comenta con muy buena onda pero bruno es un tipo que siempre comenta con muy buena onda entonces le mandamos el saludo que me está yendo y no lo puedo seguir pará Juaco no te corrá ya va a volver si ya fue ah y un saludo a la sobrina más chiquita que es la fan más chica que tenemos un año ahí se le volea y queda apretado hasta la gorra y corten ya me la enloqueció a la petita es nerviosona si no nervios tiene mucho poquito escarciadora ahí tenés trabajo para sacárselo te creo capaz de sacarle eso voy a mandarla primero a ver que hace pero te creo capaz de sacárselo pero piñones muy buena lindo galope lindo galope linda yegua es ancho buen montar buena boca ay la va a subir mi sobrino que grande ah pero se la moñé un poco esperá que se tranquilice saltará con gana ah bueno dale una vueltita riendita medio suelta abajo manejala ajá salió apurado el hombre es como un churrasco volverla volverla que bien entonces está levantando si que bien le queda el tamaño de pedro no diga nada porque te la negocian salto que te la quita que dice me la pondero a veces me la copo mirá mirá diga que es yegua si yo era macho está en un desfile Toto que bien te queda es el tamaño es el tamaño para vos mi próxima adquisición no 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 es de tu padre no es mía dejáme tener algo algo mío una vez que tenga algo no tiene nada pobre él consigue un caballo y vos se lo negociás enseguida y de llapa yo que tengo el Cifácil pará por ahí se lo podés negociar puertoviano el hoguero el hoguero ese no 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 tampoco que ese potro dejáme joder ay bueno pero es obero aparte Toto no sé Toto esta ya está hecha el otro ahí mirá 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 lo arrolladita que está brava eso hubo alguien que criticó eso de que los caballos están todos invertidos le puso porque es un terminología le cuento al muchacho también que comentó que a él le gustaban los caballos nerviosos y no los caballos manso esta yegua es nerviosa y manso y super manso no pero digo por lo del cogote invertido que dicen que van arrollado se amansan así acá se amansa acá no estamos amansando para polo según para que se use yo averigüe averigüe un poco le pregunté al doctor y me dijo que la manera de que el caballo tendría que estar natural es con como van a galope en el campo claro que van con el estirado pero en el campo se busca que que vaya arrolladito y que sobre todo si que paren porque si para así na 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 tiene que parar con la cabeza perita al pecho como le decimos perita al pecho y esta anda con la perita al pecho vaya a probar bueno ahí tenemos la que tenemos que agarrar la que está ahí con la colorada hay que agarrarla para darle un antiinflamatorio y un antibiótico vamos a ver como anda la yegua nueva con el lazo ajá 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 yo acá tengo los remedios acá están los remedios acá están los remedios torito el enlazador eh torito el enlazador voy a ahorcarla un poco ahora y que bien la yegua che fuera 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 no la tendremos a mano te voy a echar te voy a echar si pero me quedan los remedios por la lomba el toto me alcanzan los remedios en la mochila de la moto ahí en la la cosa se va a tener que caer para el que pueda para el que pueda no, al pedo no, pero ya sé, pero no la puedo voltear, ahí está está toda la moto se lo saco al lazo trae la moto entera esto es lo que le pasó, que está todo hinchado acá todo esto está hinchado todavía entonces ahora le tenemos que dar un antiinflamatorio si la pones en contacto y le sacas el cambio arranca ahí está ahí arrancó esto gaucho moderno me gana, me gana, me gana me gana, me gana, no, no pero este perro de mierda afuera que gane venía a morderlo yo decía que le pasó todo re tranquila a la ternera que le va a dar, el suelto está la metazona está suelta allá y la aguja está dentro de la cajita del antibiótico y jeringa donde puedas, donde encuentres no te apuro pero estoy teniendo una ternera de 230 kilos no más y la pese le tenés que repetir el antibiótico le dijo el Dr. Juan Pablo es flojito para el calla viste a mí también ven, no te da problema no me duele eh, ¿de 10 esto? si, si di che, flojito el Dr. Juan Pablo che, flojito el Dr. Juan Pablo flojito el Dr. Juan Pablo ¿de vaca? no, de vaca sabe que aquí cosa que va, por teléfono te las cura che, de palabra es como el Mano Santo pero que mano tengo si, ni se dio cuenta capaz que teniendo un gordo de 120 kilos arriba ayuda, ¿no? de ese no sé cuánto tiene que dar ay, como son asquerosas las hormigas che, bueno, ahora que yo estoy teniendo la pará, cabecéame todo lo que quiero que no te voy a soltar ah, loco che, ahora que ya agarraste la ternera enlazaste y todo ¿qué tal es la tormenta? no, no, no bien, ¿no? yo la vi muy bien está acostumbrada al lazo si, no, no es lo primero que lo hace ¿estamos? no, no y manzita bien, lo único es carceadora carceadora, pero te tengo fe que se lo va a sacar ese del lado sí, no sé, porque tiene mucho nervio sí, pero ya se lo va a sacar mucho nervio ya te la quería comprar te ofertó plata todo ¿en serio? ¿te dejaste la aguja? ¡bueno! me hizo agarrar me corrió con plata ¿no te corrió con plata? ¿sí? es toro es toro lo voy a hacer preocupado por lo menos ¿por qué no me la daron? ¡apá! diarrea ¿diarrea? sí capaz que debe ser la rodilla tuya, ¿no? ¿cuánto le dijo? ya está ¿cuánto tenías que dar? ¿sacaste el lazo? no y si se tenía me cagó parafraseando al célebre Aníbal Jurado ni de chico me cagó tanto si, no ¿te explicaste vos? sí, sí no sé qué le pasó pero tenía la cabeza así sí, sí que tenía que ser así pero no sé por qué era un popó sí ¡esá! ¡maestro! ¡queño! ¡hacela, papá! estamos probando si la tiene o sale corriendo con el ternero a la rastra espérate que busco el remedio che, bien la yegua vean cómo la tiene bajate y tenéla la yegua, Toto ahí yo tengo la vaca es mansa, ¿no? no, no es la madre ah, y si no es la madre si no es la madre ¿qué viene a ser? viene a molestar tener el cuello ¿cuánto le vemos? dale dos arriba al ojo ay, no tener una aguja corta no importa yo tengo una mano yo tengo un matembleque no, no, no estos perros son insoportables acá se encarnizan ¿vos querés cuatro? ¿qué es que estoy sosteniendo? ¿s ocho? ¿do y dos? pero dos arriba y dos abajo ¿se lo va a dar? sí dale, que esta vaca es bastante dale, si no es triste creo creo que le estamos dando otra ¿cómo tiene el ojo esta? mal ¿este ojo solo, eh? sí esta no vale el diario porque cuando vos le estás dando ahí ¿es agata el lazo? no ¿el otro ojo no le va a dar nada? no ¿está bien el otro ojo? sí bueno, listo larguela larguela ¿está lista? ya no tiene nada el otro no, no pero es esta porque orejana bueno amigos terminamos con la prueba de la tormenta no se acorda la caña de coco tormenta va y coco pero bueno ¿hay algo? sí, diga, diga misil que plata bien invertida un misil un misil un misil la verdad le vamos a agradecer a mi amigo Juan Pablo Juan Pablo Lichardi porque el otro Juan Pablo se cura bien que el doctor no el doctor no vende caballo no, y también le vamos a agradecer al doctor ¿qué hizo? y nos salvó esa otra ternera ah, sí, sí esa otra agarramos primero esta vez yo pensé que se moría para dónde disparar porque la vi así y nunca había visto yo pensé que se moría esa ternera ¿y el dog? nada, el dog un genio bueno Toto ¿cuánto fue la oferta? aprobada ¿se la querés cambiar por la calandrea? no y 100 dólares 100 dólares 100 dólares oferta el nene mirá mirálo vos es menos crato que vos te aviso no, la verdad que aprobó no, increíble increíble lo que andú tener un primer día que estaba acá en el campo y tener un tener un ternero si disparaba con el ternero bueno vea, habría que no digan nada que no lo vea que era de papá el ternero no, pero se fue no sé qué hizo andú dando vuelta y se fue porque creo que le dio lástima ver el ternero como se lo ahorcaba bueno gente vamos, ya está terminamos la prueba espero que terminen lindo el domingo chau gente ay, encima llevá llevá a Joaquín la va a probar la va a probar es para sacarle los 100 dólares claro, sí no, pero ya no podés subir Joaco es muy alta para vos no, no, no no, no no, no mira qué linda petiza me compré qué linda no es petiza es de altura normal criollo criollo normal como aquí era muy linda sí linda manchita bueno, me voy yo en esto te voy con la manchita la manchita es un fenómeno no, la manchita es única manchita, si se la cambió por la manchita todo mano a mano no, no, no cambiala por la manchita mano a mano no, no, no por la manchita y pasó tú no para andar en el sulqui y cómo se pasa con ese trigo chiquito saltala 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 gordo ¿cómo se sabe no? ¿qué es? dale la plata ¡Gracias!